Hey que tal amigos de Youtube, esperamos que se encuentren de lo mejor, en este caso les traemos un nuevo video al canal, bueno amigos en este caso les traemos, si, y den crimes con monedas y dinero infinito para su móvil, recuerden que para obtener este juego modificado, lo que deben de hacer será descargárselo modificado, del link o enlace de la descripción para luego instalarlo, es muy fácil, así que esperamos que ustedes no tengan ningún problema al hacerlo, también les queríamos informar que pronto tendrán una página web con más juegos modificados, con una opción donde les permita, suscribirse para así recibir las notificaciones, cuando el juego que ustedes gustan, se actualice y ustedes puedan obtener el juego modificado, bueno amigos pasando a la instalación de este juego, lo que deben de hacer una vez que ustedes ya se lo hayan descargado es, instalarlo, con cualquier gestor de archivos, bueno nosotros usamos Sfile Explorer, es decir si ustedes quieren obtenerlo, pueden descargarlo gratis del link o enlace de la descripción, está totalmente gratis, así que esperamos que lo descarguen, y pues puedan andarlo en su dispositivo, bueno amigos solo le damos un click al juego, le damos en instalar, les agradeceríamos que le dieran like al video, y también se suscribieran para así poderles traer, contenido, no se olviden de activar las notificaciones, para así ser uno de los primeros y así recibir nuestro material, para que tengas más diversión en tu móvil, bueno amigos sin nada más que decir que pasen un excelente día, nos vemos en un próximo video, les dejaremos un pequeño gameplay del juego, bueno sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Chau!